Los haitianos, nadie me va a sacar a mí de la cabeza porque me llegó aquí y me dice, investigaciones de rigor confirman el rumor que era cierto. Los haitianos de Friusa le pegaron candela a 11 autobuses en Bávaro, Punta Cana. Esto es a raíz de que esos autobuses serían usados para la deportación de los mismos. Y ahí está el videíto. Y ahí está el videíto. Miren las guaguas ahí, ¿eh? Nadie se está inventando nada. Eso hace unos días que anda en las redes. Yo no se lo había pasado porque habían unos audios demasiados prosaicos y muy fuertes que no quise pasarlo por aquí. Pero, ¿cuántos millones? Muchos millones de pesos. A su orden, buenas. Buenas tardes, doña. Felicidades y bendición. Amén, igual. Dos cositas. Sí. Yo soy de Salcedo y yo conozco una familia que, por cierto, los padres adicuaron. Sí. Y los hijos se mudaron a un de Estados Unidos y el otro vive en Dubái. Wow. Una señora que trabaja en la casa de hace 45 años. ¿Eso le paga un desuelvo? Cinco mil pesos. Ay, pobre. Ay, qué abusador. Y otra, y otra cosita. Ajá. Yo creo que ya creo que ya que los haitianos sacan fondo. No, aquí ellos son los jefes. Ahí mandaron a decir, me dijeron, que cuidar si dicen que fueron los haitianos, que fue una guagua que se incendió con un problema eléctrico. Una cosa de gasoil, que para prender, ya tú sabes, hay que chubarlo muy bien, el gasoil no enciende. Y aparte de eso, no fueron 11, fueron 18 guaguas más un camión que quemaron los haitianos. Y hay videos que quedaron de mandarme, no lo voy a firmar porque todavía no me han llegado, de que se ven los haitianos prendiéndole candela. Entonces ahora quieren tapar eso, que no fueron los haitianos. ¿Qué es lo que le tanto le tapan a eso? Los haitianos buscaron fondo por República Dominicana. ¡Son los dueños de aquí!